Ya, ahora te voy a dar de más Estamos aquí en el directico En un directico Este es el directo Todas tienes diamantes Ya te los gastaste Ya te compraste Ya no traes nada Todo te lo vieron por días, ¿a que sí? Pero la gente se lo ve Ya no tienen ni la pistola Para poder mostrarme Sí, eso es No te lo he mandado, ¿eh? No, ya sé, te voy a esperar ¡Venga, Michelle! Espérame Deja, deja invitar a mi primo Vamos a entrar, ¿eh? El equipo ya no existe Sí, ya, déjate mi bebé, yo estoy mejor Bermuda Clasificatoria Seguí en el directo Métanse en mi directo Voy a empezar una partida Cuenta No te he llegado, papá No Ya entramos Si entra, sí Sí entra Ya está Ya está Ya prestes Estamos en un minuto cuarenta y ocho Desde el directo Y no Llega una Tense con él Tense con él Tense No te he llegado a mi directo No Así cierran Sí No 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 Gracias. Gracias. Gracias.